Yo voy a hablar de la verdad ausente de la filosofía, la historia viviente, y voy a empezar leyendo un poema de Emily Dickinson, que Emily Dickinson en el siglo XIX, en los Estados Unidos, dedicó a Susan Dickinson. Y dice este poema, el sentido de ese párrafo, la palabra hecha carne, ¿tendría él la más leve noción, el que lo espetó ayer? Se hizo carne y habitó entre nosotras. Además, una palabra hecha carne es rara y temblorosamente compartida, tampoco luego quizá relatada. Pero si no me he equivocado yo, cada una de nosotras ha probado, con éxtasis de disimulo, la mismísima comida disputada a nuestra fuerza específica. Una palabra que respira claramente no tiene el poder de morir. Cohesiva como el espíritu, podría expirar si él. Se hizo carne y habitó entre nosotras, podría ser con descendencia, como esta aquiescencia de lengua, esta amada filología. Hasta aquí Emily Dickinson. Es difícil de entender en una primera lectura, pero se va quedando, se va quedando... La historia, dicen los historiadores, busca la verdad, lo que verdaderamente aconteció. Busca la verdad con la ideología, la objetividad y el método crítico. Tan críticas se pusieron la verdad y la historiografía en la segunda mitad del siglo XX, que muchos concluyeron que la objetividad no existe. ¿Se deduce de ello que la historia de los historiadores no es verdad? Las mujeres estamos ausentes de la historia con mayúscula y de las clases de historia. Hemos dicho las historiadoras. ¿Quién ha dicho que la ideología es también mi aventura? Escribió Carla Alonzi en los años 70 del siglo XX y añadió, aventura e ideología son incompatibles. Mi aventura soy yo. Hasta ahí Carla Alonzi. ¿Es mi aventura la verdad de las mujeres? ¿Está ausente de la historia la propia aventura? ¿Está ausente de la historia la verdad de las mujeres? ¿Puede haber verdad en la historia y en la política si la verdad de las mujeres está ausente? Vosotros buscáis, nosotras encontramos, le dijo una veguina del siglo XIII a un escolástico. Ellos desconfían, nosotras confiamos, las mujeres no somos por lo general nihilistas. La nada tiende a ser para nosotras un pasaje a algo otro, un vacío interior que consiente y accede al hallazgo y al encuentro. Una nueva concepción de la claridad, una atención a las formas discontinuas de la luz y del tiempo, se abre camino ya, aún dentro de la llamada psicología de lo profundo. Y así también en la fenomenología de Husserl. Ambas carecen de una última exploración metafísica. Una metafísica experimental que sin pretensiones de totalidad haga posible la experiencia humana ha de estar al nacer. Escribió María Zambrano en 1989. Este párrafo es de ella. Hoy, en las noticias que transmiten los medios de comunicación, hay muchos relatos de experiencias femeninas y masculinas que buscan y no encuentran su última exploración metafísica. Por ejemplo, el sorprendente suicidio de una parte menor pero creciente de los hombres que asesinan a sus esposas o exesposas, parejas o exparejas. Lo hacen después de haber cometido el crimen, no antes, como sería lógico y consecuente, además de deseable, si su quitarse la vida fuera fruto de la desesperación, siendo la desesperación la causa que humanamente mejor puede explicar un suicidio. Bueno, conservo vivo el recuerdo del impacto que causó en mí y en el aula entera hace unos 15 años, durante una clase de la asignatura a la diferencia sexual en la historia en la Universidad de Barcelona, la voz nítida de una alumna jovencísima que, mientras intentábamos poner en palabras lo sentido ante uno de los primeros sucesos de este tipo, de este tipo al menos en España, exclamó se podría haber suicidado antes. Fue un ejemplo exquisito de la verdad de las mujeres. Atravesando impertérrita toda fabulación e incluso toda piedad aparente, vistió de palabras lo que era, dejando intacto lo estremecedor del desnudo. El estremecimiento es aquí político, exige sentido, sentido nuevo, política de lo simbólico. El marido o exmarido que se suicida después y, por desgracia, no antes de haber matado a su mujer o a su mujer y a sus hijos y hasta al perro de estas, como ha pasado hace poco en España, acusa y a su modo brutal denuncia la ausencia en nuestra cultura filosófica actual de una metafísica de la experiencia que le ayude a reconocer la verdad de las mujeres, a valorarla y a dejarse guiar por ella. Me pregunto si no acusa y denuncia a ese hombre desgraciado la ausencia en su experiencia de vida del alma, de sagrado y divino, de ejercicios de encarnación, como escribió, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, de una última exploración metafísica, como decía María Zambrano, de pensamiento de la experiencia. ¿Necesita carne y presencia la metafísica? ¿Descubre el hombre suicida al cometer el delito, que su delito es real, que la ausencia de su mujer, sus hijas, sus hijos y demás seres vivos que acaba de asesinar es una ausencia irreversible, cuerpos presentes definitivamente sin alma? ¿Descubre, en cierta manera, el alma, y que tampoco él puede vivir sin ella, ni sin su vida del alma, ni sin las almas de su vida? Otro ejemplo candente ahora es el de la violación y el incesto. De pronto, lo que había sido desde la fundación del patriarcado un derecho implícito del hombre, ha hecho agua. Lo cual no quiere decir que las violaciones hayan dejado de existir, ni tampoco que hayan existido siempre en todas partes, sino que las muchas que desafortunadamente sigue habiendo, las vivimos, todas y cada una, como una injusticia. Y exigimos que desaparezcan ya, con sus perpetradores y reincidentes. La necesidad de una última exploración metafísica de este delito ha nacido de la constatación de que el Estado de Derecho se está estrellando precisamente aquí, en la violación y el incesto, contra el final del patriarcado. Final del patriarcado traído al mundo por las feministas y otras muchas mujeres del siglo XX. Se trata de un delito que desborda al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque está en sus cimientos, que son sus leyes, y está en sus cimientos como derecho masculino implícito. La miseria simbólica, que es miseria de sentido, de las diatribas jurídicas y políticas, de política segunda, porque la política primera, que es la política de las mujeres, lo tiene claro, sobre el consentimiento y la resistencia o no de la mujer violada, delatan tanto la resistencia del hombre a perder ese derecho, como la grandeza de la revolución femenina y feminista del siglo XX, que exige que la violencia contra las mujeres se vuelva impensable también para los hombres. No por el derecho, sino por lo pensable. Es impensable para nosotras que sea impensable, que llegue a ser impensable también para ellos. La violación y el incesto hieren profundamente el alma de la mujer cuando es violada. Dejan su alma inerte, en suspenso, sin táxis rota, sentir prohibido, simbólico, inasible. De ahí la necesidad hoy de una última exploración metafísica que oriente la recuperación vital de quien la ha sufrido, así como las concepciones de los medios para erradicarla de la cabeza y de los genitales de los hombres. Ha de ser un proceso directo, no intervenido por el derecho. También parecen buscar su última exploración metafísica las manifestaciones masivas femeninas secundadas por hombres no patriarcales que han estallado sin mucha organización durante el último año, particularmente yo las conozco en Europa, pero sé por la prensa y por las redes que también aquí, también aquí en América, han estallado sin mucha organización durante el último año para expresar el rechazo generalmente sentido hacia la violencia masculina contra las mujeres. Y muchas veces, como en Madrid, han sido una fiesta que parece una contradicción. Y no, una fiesta que mostraba en chicas muy jóvenes la felicidad de ser mujer, no la miseria. La felicidad de ser mujer es así como vivimos y como queremos vivir, no como víctimas. El núcleo de la metafísica es la verdad de la vida del alma. Yo no hablo de metafísica aristotélica porque ni la conozco, por suerte ya lo habréis notado. El núcleo de la metafísica diría es la verdad de la vida del alma. Pero el alma está ausente de las ciencias, de las ideologías, de las investigaciones positivistas, de las investigaciones sociales. También cuando la llaman psique en griego para fijar mejor la distancia. La cultura griega clásica que es la que decía psique para alma, desoyó la verdad de las mujeres, la clásica, no la preclásica, como veremos luego. Desoyó la verdad de las mujeres usurpándola y tergiversándola según su conveniencia. Cito a María Zambrán otra vez. La historia, dice, es una forma de objetividad y por tanto de desprendimiento de la vida. es ya una cierta muerte, como lo es toda forma de objetividad. Y sigue, la mujer la ha rehusado o no puede alcanzarla. Parece, ella, la mujer, parece vivir identificándose con la realidad más misteriosa y reacia a ser declarada por el Logos en cualquiera de sus formas. Y sigue María Zambrano que escribió mucho de sus principales obras aquí en México, en Morelia, filosofía y poesía, y luego aquí en Ciudad de México porque ella fue una filósofa española exiliada en los años 30 del siglo XX. Y sigue ella, Vida misteriosa de las entrañas que se consume sin alcanzar la objetividad. Y concluye una idea que a mí me interesa mucho aquí, ahora. Dice, la vida de la mujer es la vida del alma. Y lo escribe aquí en América en 1944. Será, y me pregunto yo, será la revolución metafísica pendiente, la de la verdad de las mujeres y de la vida del alma, la que anunció Emily Dickinson, la poeta del siglo XIX, lengua inglesa, que he citado al principio, la que ella anunció como una revolución de emplazamiento. Y dice en su poema 839, dice, incumplida, se refiere a la revolución de emplazamiento. Y dice, incumplida para la observación. Incompleta para el ojo, pero para la fe una revolución de emplazamiento. Y sigue, contra nosotras los soles se apagan, a nuestro opuesto nuevos horizontes ellos embellecen afrontándonos con noche. Es el poema 839. ¿Cómo hacer nosotras hoy cuando los soles se apagan una revolución de emplazamiento de la filosofía, de la historia, de la política? ¿Puede entrar en la política la fe, como dice ella, para la fe una revolución de emplazamiento? Y yo me pregunto, ¿puede entrar en la política la fe sin que la fe se convierta en una ideología más? El cristianismo o el catolicismo más bien, ¿no? Una ideología más. ¿Puede ser la fe una práctica de apertura del conocimiento a la verdad de las mujeres y de la vida del alma? Yo decía antes, vosotros buscáis, nosotras encontramos. Para encontrar hay que tener fe, fe femenina, no fe ideológica, sino fe con minúscula. En la historia de Europa, lo que ha hecho conocimiento no ha sido siempre lo que ha llegado a ser declarado por el Logos en cualquiera de sus formas, ni mucho menos, como decía María Zambrano. Ha hecho conocimiento la visión, visión que contiene en sí también el Logos cuando la visión accede a la escritura. Fue el caso, por ejemplo, de la inigualable pensadora, compositora, profeta, abadesa, siempre visionaria Hildegarda de Wingen, que vivió en el siglo XII, un siglo de mucha libertad, femenina, aunque hoy nos choque porque estamos acostumbradas y acostumbrados a los tópicos de la edad oscura. Pero la oscuridad es muy creativa y la penumbra también. La oscuridad que no crea es muy masculina. La oscuridad, la penumbra que crean es muy femenina en nuestra historia y seguro que también en la historia de la América anterior a la conquista española. La visión fue desde su infancia para Hildegarda su vía de acceso al conocimiento, a la palabra razonada, a la palabra sentida y a la acción. La escritura en lo que ésta tiene de medida de lo decible en el tiempo de entre lo que fluye del exceso femenino, Hildegarda la alcanzó en la relación dual de confianza con otra mujer. Una mujer mucho más joven que ella, mucho más erudita que ella, que se llamaba Ricarda von Stade. En relación con Ricarda von Stade, escribió Hildegarda a los 43 años su primer libro, titulado Precisamente Conoce los Caminos y subtitulado Libros de Visiones y Revelaciones. Son unas revelaciones preciosas que también manda Mignard dice cómo se han de pintar, pintar con ese fondo de minio con el que se pintaba hacia miniaturas en el siglo XII. Es una obra que entendemos ahora con dificultad porque nuestra cultura moderna y posmoderna ha perdido el sentido de la alegoría pero aún así no podemos dejar de admirar cuando la leemos aunque la entendemos a medias cuando miramos esas imágenes preciosas que también entendemos a medias. En tiempos de Hildegarda la visión y la revelación eran las vías más autorizadas de conocimiento y de acceso a la verdad. como supo ver en el siglo XX la gran artista Margarete Fontrota cuando dio el nombre de visión a su película sobre la vida de Hildegarda de Wingen una película de 2009 que se llama así Visión Vida de Hildegarda de Wingen. A mediados del siglo XIII sin embargo la escolástica sustituyó no sin violencia a la visión y la revelación como vías de acceso al conocimiento la universidad típica es heredera de la escolástica la escuela la escolástica así la erudición y el pensamiento del pensamiento ganaron la batalla por lo simbólico a la visión a la revelación y al pensamiento de la experiencia Santo Tomás de Aquino que os sonará al menos de oídas a lo mejor no habéis leído nunca pero sí de segunda mano el gran escolástico el escolástico por antonomasia no se suele decir pero hay que decir aquí que no tuvo visiones él no escribió sus grandes tochos sus grandes volúmenes como resultado de una visión no pero le ocurrió que cuando ya era mayor yendo a un concilio de León se cayó del caballo y se cayó literalmente del caballo porque uno se puede caer un hombre se suele caer alegóricamente del caballo como San Pablo y se cae del caballo de la ideología en la que estaba montado es lo que quiere decir en cambio Santo Tomás de Mayor pues se cayó de verdad y pero con unas consecuencias que ahora veréis muy importantes para el conocimiento aunque nadie lo dice o casi nadie lo dice que se cayó del caballo y quedó herido de gravedad lo llevaron sus compañeros al monasterio dominico más cercano y allí estando enfermo tuvo una visión ante la insistencia de sus compañeros los monjes de que escribiera algo mientras estaba en su convento porque imaginad que esto daba mucho prestigio al convento aquí escribió Santo Tomás entonces él compuso un comentario al cantar de los cantares que es el poema de amor más importante de la tradición bíblica y declaró que todo lo que había escrito antes esas voluminosas obras lógicas antivisionarias porque fue un terrible antivisionario contra las veguinas y declaró que todo lo que había escrito antes de esa visión dice él era paja por tanto no tenía valor no se ha transmitido no se transmite en la educación universitaria pero es verdad y yo se lo he oído a una historiadora italiana de la ciencia y muy conocedora de Santo Tomás que se llama Miquela Pereira se lo he oído en Duoda en este centro de investigación que en el estudio de mujeres de la Universidad de Barcelona que citaba Clara al empezar al presentarme la escolástica que él fundó fue una gran pérdida para la cultura europea y occidental aunque no una pérdida definitiva las mujeres estamos siempre ahí pase lo que pase siempre con nuestras tradiciones nuestras maneras la visión y la revelación como vía de conocimiento pasaron a ser una ausencia de la poderosa cultura cristiana eclesiástica una ausencia pero la ausencia existe no es un vacío es una existencia en la ausencia desapareció o pasó mejor a ser una ausencia como había ocurrido en la Grecia patriarcal clásica con la medusa y sus sentires concomitantes de la visión si alguna vez os interesa la medusa esta figura muy femenina que era la más bella de todas pero ahora pasa a ser un monstruo era representaba los sentires concomitantes con la visión o sea que ahí encontraréis genealogía si os interesa el conocimiento femenino la vida del alma tuvo que buscarse entonces a partir de mediados del siglo XIII otros refugios otros refugios para ser dicha para ser incrementada para ser reconocida ¿qué es la visión? la visión es una idea atravesada por el sentir un sentir padecido por cualquiera de los cinco sentidos que tiene el ser humano no sólo el ojo es decir la visión no pasa por la razón ni tampoco es irracional es una visión la visión decía es una idea atravesada por el sentir una idea que se junta en el cuerpo con el propio sentir un sentir que una mujer reconoce como algo nuevo en su vida que no había tenido antes por eso dice de pronto he visto he tenido una visión a Santa Teresa de Jesús por ejemplo la visión que la llevaría a ser una genia de la política y de la escritura de la vida del alma le llegó por el oído según le llegó por el oído cuando Dios le susurró en uno de ellos y le dijo en un momento muy traumático de su vida porque la inquisición estaba en los talones siempre el tribunal de la inquisición y la persecución de la de la de la de Teresa estaba de la visión estaba siempre en los talones de la escritura de Teresa Dios le susurró en un oído y le dice una frase famosa no tengas pena que yo te daré libro vivo estaban quemando y prohibiendo los libros que a ella le gustaban los libros espirituales y entonces ella recibe esta visión que dice te daré libro vivo un libro vivo no se puede quemar si está vivo tiene agua y no se quema visión e idea comparten como sustantivos la misma etimología y raíz indoeuropea constituyen lo que la veguina teóloga Margarita Porete quemada en una plaza de París por un tribunal de la Inquisición en marzo de 1310 llamó en su espejo de las almas simples una obra preciosa lo llamó la divina ciencia o ciencia divina esa es para ella la visión a la condena de esta obra juzgada ortodoxa por tres teólogos a finales del siglo XIII contribuyó precisamente el triunfo de la escolástica universitaria y masculina sobre la visión eminentemente femenina y dispersa por las casas capillas escuelas y pueblos y ciudades para entender bien esto hay que recordar que el cristianismo y la iglesia no son lo mismo aunque todo lo que llamamos propiamente iglesia sea o pretenda ser cristiano es muy importante parece una tontería pero no lo es no confundáis el cristianismo con la iglesia el cristianismo es una cosa que accede a la visión la iglesia es una institución es una institución de poder y las dos cosas han convivido conflictivamente en toda la historia de Europa y de Occidente ¿de qué Dios estamos hablando al hablar de ciencia divina como decía Margarita Porete de visión de acceder al conocimiento por la visión tan cristianas eran Hildegarda de Vingen Margarita Porete Sor Juana Inés de la Cruz como Santo Tomás de Aquino y los miembros de los tribunales de la Inquisición pero en su idea y su vivencia personal de Dios hubo discrepancias profundas discrepancias que tendieron a corresponderse con el sentido libre de la diferencia sexual sin determinismo alguno es decir la visión coincide más con el ser mujer el cristianismo coincide más con el ser mujer la iglesia coincide más históricamente con el ser hombre sin determinismo alguno sin determinismo alguno lo repito por tercera vez la teología cristiana inventada y predicada por un profeta palestino Jesús de Nazaret no sólo bebió de la tradición bíblica judía sino también y mucho de las religiones mediterráneas prepatriarcales y aquí veréis dónde entra lo que nos interesa a nosotras la biblia judía es profundamente patriarcal como percibe cualquiera que se acerque honestamente honestamente a su lectura Jesús de Nazaret en cambio que es ya para la que no se acuerda ahora el nuevo testamento Jesús de Nazaret en cambio amó intensamente a las mujeres especialmente a su madre María de Nazaret la virgen que aunque se nos olvide es virgen y madre porque lo concibió sin coito es decir sin hombre sin heterosexualidad también a María Magdalena a María Salomé a Marta y a otras menos famosas como la samaritana la hemorroisa o la verónica que lo retrató con su pañuelo con su tocado por eso por el amor a las mujeres y a su madre que sintió Jesús de Nazaret durante toda su vida conocida en el cristianismo conviven desde los orígenes y hasta ahora dos ideas y dos vivencias de Dios Dios Padre y Dios Amor el primero abreviando es el de la escolástica el segundo el de la visión y la revelación Dios Amor va con la visión y con la revelación Dios Padre no Dios Padre es el que manda prohíbe etc. es el de la escolástica y sobre todo el cristianismo que fue una religión que llamamos sincrética porque cogía de todo lo que pillaba cogía lo hacía suyo lo transformaba lo incorporaba por eso le llamamos una religión sincrética el cristianismo sobre todo adoptó de las religiones prepatriarcales mediterráneas su principal dogma y misterio sobre Dios que no lo no lo explicamos nunca o casi nunca la Trinidad la Trinidad el principal dogma cristiano viene de las religiones mediterráneas prepatriarcales es una usurpación y una transformación y así lo ha estudiado en los últimos 20 años el feminismo sobre todo desde la antropología cultural también desde la teología desde la historia la Trinidad es un dogma milenario femenino conocido desde el neolítico explicativo de la grandiosa o diosa madre es decir la grandiosa o diosa madre se refugia en la Trinidad transformada y se refugia en esa idea de Dios como amor que está desde los orígenes del cristianismo no como padre sino como amor originalmente y ateniéndose a la experiencia viva de la procreación humana la Trinidad era antes de la implantación del patriarcado cristiano una Trinidad femenina se llama las tres madres las tres madres con mayúscula ¿quiénes son las tres madres? la abuela la madre y la hija las tres juntas componían la divinidad máxima una divinidad que está en el tres y diréis ¿y por qué está en el tres? ¿por qué no basta con una? porque el tres incorpora la relación el ser humano es un ser que habla y habla porque hay alguien que escuche y alguien que interviene alguien que tercia por tanto no es un Dios monolítico que es un poste sino que la relación está incorporada en la cúspide de la teología y la relación es un valor político femenino antes y hoy el cristianismo truncó la genealogía de las tres madres sustituyendo a la hija por el hijo un paso necesario para coincidir con el monoteísmo judío patriarcal que sin embargo no le valió al Cristo histórico para ser reconocido como el Mesías que el pueblo judío esperaba su religión no obstante prosperó y prosperó probablemente porque triunfó entre mujeres libres esto se puede documentar muy bien en la Europa alto medieval en la Europa más antigua son las reinas germánicas también las que insisten en la conversión de sus pueblos al cristianismo porque algo femenino de la gran madre de la trinidad femenina reconocen en esa religión es una religión que les favorece de varias maneras que yo ahora no puedo explicar pero que que están ahí si queréis hablar luego mujeres libres que reconocieron y reconocen la sustancia femenina del cristianismo detrás y debajo de la misoginia jerárquica de las iglesias todavía hoy cuando el Papa emprende una campaña global contra la pena de muerte por lo hable que sea una mujer siente que su trinidad está siendo malversada ¿por qué? porque la competencia simbólica sobre el cuerpo es de ella es de la madre la abuela la hija y no del hombre ni del padre santo o no hay un orden simbólico y es de la madre la verdad de las mujeres está prendida del irrompible hilo de oro que trenza la genealogía femenina y materna de las tres madres abuela madre hija su sede la sede de la verdad de las mujeres son las entrañas así las llama María Zambrano entrañas que Hildegarda de Wingen llamó vísceras del alma víscera ánima en latín las entrañas coinciden y no coinciden con las vísceras un intestino no es entrañable lo vuelve entrañable la conexión con el ánimo vísceras y ánimo constituyen un alma el alma del cuerpo como le ha llamado Luisa Muraro en un libro contra la maternidad contra la venta y alquiler de úteros que ha publicado en Italia hace un par de años y que está traducido al castellano el alma del cuerpo por tanto vísceras y ánimo constituyen un alma el alma del cuerpo en delicada y frágil unión entre las entrañas está el deseo de verdad no las antinomias del pensamiento decía Simone Weil en 1943 la verdad son los pensamientos que surgen en el espíritu de una criatura pensante y deseosa única total y exclusivamente de la verdad esto una mujer lo entiende no de las antinomias del pensamiento por tanto la verdad de las mujeres surge del deseo de verdad no del peso de los argumentos Hildegarda de Wingen sostuvo que el alma es sexuada por ejemplo una miniatura de las que ilustran el texto de una visión de Libres Cidias o Libres de Revelaciones pinta en femenino el alma exhalada por una mujer al morir el cuerpo femenino contiene las entrañas completas ya que posee matriz o útero son incompletas las entrañas masculinas no son distintas como son distintas no desiguales sus almas la disparidad que no es sinónimo de desigualdad y este es un pensamiento fundamental de la práctica de la diferencia la disparidad que no es sinónimo de desigualdad la disparidad es una riqueza de la sexuación humana no conozco investigaciones sobre la conexión entre la matriz y el sentir pero sé por experiencia que existe y que es una conexión íntima el orgasmo matricial por ejemplo lo muestra como lo muestran por oposición las histerectomías superfluas de la medicina patriarcal la histerectomía tiene algo que ver con el conocimiento femenino al revés claro o sea te la quitan para que se rompan conexiones que la propia medicina científica reconoce que se pierden por eso la verdad de las mujeres no es abstracta sino encarnada es entrañable es una palabra muy bonita que tenemos muy en particular en castellano otras lenguas es muy difícil de traducir esto a la vez se deja abstraer se deja abstraer por ejemplo en la pintura abstracta fundada por una mujer Hilma Afklint se deja abstraer cuando el abstraer no es objetivo sino medio de expresión del exceso femenino que traspasa límites por el aire sin romperlos lo mismo ocurre entre mujeres con el conocimiento ¿por qué? porque la visión y la revelación hacen simbólico hacen sentido nuevo inaudito nunca oído hacen simbólico de la madre u orden simbólico de la madre las entrañas y su sentir están ausentes de la filosofía de la historia y de la política fundadas en el racionalismo griego y europeo algo parecido ocurre con la verdad de las mujeres hay que reconocer sin embargo que aún estando ausentes no han dejado nunca de estar presentes ¿vale? ni las entrañas ni la verdad de las mujeres ni la vida del alma María Zambrano reconoció su ausencia presencia en fragmentos impactantes y discontinuos de su obra por ejemplo para una historia de la piedad escrito en los años 40 en América en Cuba lo reconoce cuando dice y la cito todo todo aquello que puede ser objeto de conocimiento todo lo que puede ser pensado o sometido a experiencia todo lo que puede ser querido o calculado es sentido previamente de alguna manera y sigue el sentir pues nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas diríase que las demás las tenemos mientras que el sentir lo somos y concluye así el signo supremo de veracidad de verdad viva ha sido siempre el sentir la fuente última de legitimidad de cuanto el hombre dice hace o piensa hasta aquí María María hablaba en masculino todavía hoy oigo mujeres que una mujer que le dice a la otra nosotros creemos que mañana lloverá pues no se dice nosotras creemos que mañana lloverá esto viene del mismo proceso que estoy describiendo de la pérdida de femenino libre de ausencia de la verdad de las mujeres de la cultura con poder de la cultura universitaria de la cultura del masculino entendido como un masculino genérico que no existe como un genérico universal que no existe María lo hacía yo se lo pregunté a mi madre una vez cuando era muy mayor que también fue a la universidad un poco más tarde que María o más o menos no sé era más joven mi madre pero María estuvo enferma perdió un año no sé y me dijo será porque si no no les harían ningún caso una respuesta tan sencilla como esta pero tan dramática políticamente también Simone Weil habla muchas veces en femenino para referirse a sí misma ahora ya no lo hacemos incluso para referirse a sí misma no sólo como hace María aquí que lo hace para referirse a mujeres y hombres ahora sin embargo una vez terminado el patriarcado muchas mujeres y cada vez más hombres queremos conocer y descifrar esa presencia en la ausencia de la verdad de las mujeres ahora sabemos por ejemplo que el templo griego más celebrado por el conocimiento masculino el de Apolo en Delfos fue en realidad un templo usurpado violentamente en el siglo octavo antes de Cristo por el patriarcado a la gran diosa de la tierra la de la trinidad femenina de las tres madres Neus Calvo Escamilla que es una profesora de secundaria en España yo no la conozco personalmente he leído su trabajo es especialista en Grecia Neus Calvo Escamilla ha descubierto con las fuentes textuales y arqueológicas de siempre pero sometiéndolas a una hermenéutica femenina libre que no tiene que ver no tiene nada que ver con la de siempre ha descubierto que el templo de Delfos era desde el neolítico un importantísimo lugar de culto a la diosa madre y de oráculo de pitonisas adivinadoras y civilas de cuyas entrañas brotaban las respuestas proféticas a través de los vapores emitidos por una grieta nunca hallada en el terreno porque sería la vulva probablemente la de la propia diosa es muy divertido como los arqueólogos han buscado esta grieta porque está en los textos una grieta por la que salía la verdad y nunca la encontraban han excavado todo alrededor pero nunca la encontraban no ya la llegaron a encontrar y estaban había una preocupación el hombre es a veces muy metonímico el hombre es a veces poco alegórico su conocimiento por lo menos en el mismo frontispicio y yo me avergüenzo porque he estado allí de muy joven de 15 o 16 años y no he visto nada estaba muy imbuida de cultura griega mi padre y mi madre eran caderáticos de griego con lo cual estaba muy imbuida de esa cultura y no vi nada lo que voy a decir ahora en el mismo frontispicio del templo de Delfos en el que tantos sabios han leído repetido y encomiado el conoce a ti mismo el nocis e autón del patriarcado Neus Calvo Escamilla ha observado la existencia de una letra mayúscula la E o épsilon griega de los tres trazos en medio en medio tres trazos a donde ahora ponemos uno letra que indica que desde tiempo inmemorial que está grabada allí a la derecha el templo pertenecía a la grandiosa y eso se sabe por los textos de autores clásicos griegos que eso pertenecía a la grandiosa pero no que estuviera allí nunca lo dicen ha identificado la E de los tres trazos en medio con lo que Marilla Jimbutas llamó triple línea asociada al agua a formas serpentinas y a la boca de la diosa asocia también la E de Delfos con ideogramas en forma de peine como el del disco de Festos en Creta peine de tres púas que de nuevo es atributo y símbolo de la grandiosa la diosa de las tres madres el peine que desenreda los hilos de la realidad el peine que ayuda a la tejedora a apretar los hilos en el tapiz el peine de la diosa el peine con el que se peina la diosa Gea el número tres remite en nuestra cultura a muchas cosas desde terciar en una conversación deshaciendo la antinomia típica del racionalismo patriarcal hasta los ciclos del tiempo de la agricultura y de la vida humana pero sobre todo yo añado revite a las tres madres de la genealogía femenina materna o trinidad femenina es decir al auténtico templo de Delfos el prepatriarcal se acudía para oír la verdad de las mujeres la verdad de las entrañas y oírla de la boca de la diosa madre y del alma la lengua oracular siguió transmitiendo la verdad de las mujeres no obstante la imposición del patriarcado clásico griego y la usurpación de los antiguos templos femeninos ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque el patriarcado no ha ocupado nunca la realidad entera esto es muy importante que lo recordemos cuando estamos tentadas a decir el patriarcado lo ocupa todo aquí no se puede hacer nada el patriarcado no hay quien lo quite etcétera no el patriarcado no ha ocupado nunca la realidad entera ni tampoco la vida entera de una mujer o de un hombre aunque haya deseado ocuparlas ocurre que uno a uno accede en búsqueda de la verdad de las mujeres por pura necesidad así la mantenemos viva al margen del conocimiento llamado académico yo misma después de leer asiduamente a María Zambrano sentí la necesidad de mirar a ver si las autoras medievales hablaban de las entrañas en sus obras y descubrí que sí indagué aildegarda de Wingen que no la puedo recomponer aquí porque es muy complicado o sea es largo pero aildegarda hoy día que se puede hacer una búsqueda a través de Google de los libros que están en Google Books y que no están solo fotografiados y aildegarda usa la palabra víscera con una multitud de matices en toda a lo largo de toda su obra y yo he trabajado algunos en un artículo que está publicado siendo como es del alma del alma encarnada y sintiente la verdad de las mujeres está conectada con el amor pero ¿qué es el amor? según Emily Dickinson es un poema suyo una estrofa que amor es todo lo que hay es todo lo que sabemos de amor es suficiente y sigue la carga debería estar ajustada al surco Emily Dickinson María Zambrano que también es la que trajo devolvió el amor a la filosofía Emily Dickinson María Zambrano eran mujeres el cuerpo femenino nace con una capacidad suya propia la capacidad de ser dos de albergar dentro de sí a otro ser humano a la humanidad entera de criatura en criatura el amor es siempre amor de algo otro las mujeres el cuerpo femenino aunque no decida ser madre o no lo sea aunque quiera conocemos lo otro como experiencia corporal no especulativa también podemos especular pero lo conocemos como experiencia corporal el amor además es siempre amor a algo otro por tanto ese albergar en ti otra criatura humana es un acto práctico de amor en primer lugar la verdad de las mujeres por tanto no es ideológica parte de sí para alcanzar algo otro según María Zambrano el amor fue expulsado con la poesía de la polis griega y así de la política en la que brillaría por su ausencia en realidad el amor fue expulsado en mi opinión de la polis griega porque de ella fueron expulsadas la grandiosa la de Delfos las tres madres y el amor con ellos con ellas la política de las mujeres Antígona es su testimonio más visible y conmovedor Antígona la que es condenada a morir enterrada viva porque entierra a su hermano por orden de la polis griega de la nueva democracia y ella se ciñe a la herencia de la madre es mi hermano es mi hermano en el orden de la madre hay que enterrar al hermano muerto la polis lo prohíbe y ella es enterrada viva y eso significa que está todavía en nosotras como un fantasma recurrente esta Antígona el delito contra Antígona está todavía en nosotras como un fantasma recurrente decía ¿qué es un fantasma recurrente? decía María Zambrano un trozo de desprendida realidad un núcleo de ella está ahí pendiente de que nosotras hagamos simbólico rescatemos y redimamos ese delito mujeres amor entrañas placer oscuro vísceras sentir luz y verdad de las mujeres van juntas la propia María Zambrano había escrito en 1949 y la cito una de las mayores desdichas y penurias de nuestro tiempo es el hermetismo de la vida profunda de la vida verdadera del sentir que ha ido a esconderse en lugares cada vez menos accesibles y concluye hacer su historia aunque tímidamente será una labor de liberación encontrar la verdad de las mujeres en el hermetismo de la vida profunda de la vida verdadera del sentir es lo que intenta y propone la historia viviente que es a donde yo quiero llegar en este encuentro yo narro y cito aquí a la fundadora a la creadora de la historia viviente que es Marirí Martinengo de la librería de mujeres de Milán yo narro una historia viviente que no rechaza la imaginación una imaginación que hunde sus raíces en la experiencia personal dice historia más verdadera porque no borra las razones del amor no expulsa las relaciones de su proceso cognitivo esto escribió Marirí Martinengo la fundadora de la historia viviente en un libro sobre su abuela lentísimamente incubado publicado en 2005 se podría decir que la historia viviente ha visto la luz con el presente siglo ha nacido de la práctica de la diferencia sexual femenina práctica que tiene a su vez el origen en la parte del feminismo de los años 60 del siglo XX que no estuvo de acuerdo con Simón de Beauvoir ahora nos situamos ya en la política son mujeres somos mujeres que nunca nos consideramos un segundo sexo ni quisimos tampoco ser ni el primero ni un sexo indiferente nos gustaba ser mujeres no queríamos ser hombres ni vivir ni vivir como los hombres vivían y por eso no quisimos ni deportarnos en la igualdad ni tampoco vivir o considerar la sexuación humana como un acto performativo de la voluntad personal algo que es propio de la agonía del posmodernismo patriarcal la práctica y pensamiento de la diferencia sexual hizo en el último tercio del siglo XX descubrimientos muy importantes para interpretar la historia lo que todavía decíamos la historia con mayúscula porque era la historia de los libros donde no nos encontrábamos o no nos gustaba como nos encontrábamos nos encontrábamos que también a veces estábamos y éramos irreconocibles por nosotras mismas el primero y decisivo fue el descubrimiento de la sexuación de la libertad humana ¿qué quiere decir eso? que la libertad no es una sino dos los sexos no es uno sino dos pues la libertad es sexuada fue un descubrimiento dificilísimo ahora se dice así como si nada pero fue una cosa como un milagro descubrir pero la libertad no es eso que yo llamo libertad hay otra libertad y tengo que empezar a decir yo porque quiero conocer la libertad y vivirla tengo que empezar a decir qué es y cómo es ¿vale? y os cuento cómo se descubrió por tanto la libertad no es una sino dos como son dos los sexos en los que se presenta el mundo la criatura humana también la hermaforodita o la trans sin determinismo alguno dicho en otras palabras hay y ha habido en la historia una modalidad de la libertad propia de las mujeres sin excluir a los hombres ni incluir a todas las mujeres ni todas las facetas tiempos o modos de la existencia femenina yo puedo perder el hilo de mi propia libertad y no por eso dejo de ser una mujer no es obligatorio que te guste la libertad femenina es una propuesta política el descubrimiento lo hizo Lía Cigarini de una manera muy sencilla y carnal lo hizo Lía Cigarini a finales de los años 60 del siglo XX en Milán y lo hizo en el contexto pues menos esperado pero más típico porque la vida está llena de paradojas lo hizo en el contexto político de las juventudes comunistas ella es hija de uno de los fundadores del partido comunista italiano y militaba en ese partido desde que era muy joven al descubrimiento llegó por la vía de la experiencia y de la toma de conciencia del valor de su experiencia no la experiencia de otra sino la suya lo que experimentó fue que después de años de militancia comunista se quedó muda en las reuniones del partido ¿qué quiere decir que se quedó muda? que no tenía nada que decir y se quedó literalmente muda la toma de conciencia consistió en caer en la cuenta de que la libertad por la que luchaba su partido a ella no le pertenecía plenamente y por tanto se dio cuenta tomó conciencia de que su mudez y la lucha por una libertad que a ella no le pertenecía plenamente eran dos cosas íntimamente conectadas entre sí su mudez en las reuniones políticas delataba una mutilación inconsciente una mutilación inconsciente y añado precisamente la de la verdad de las mujeres la verdad de las mujeres allí no estaba y por tanto no podía opinar sobre una verdad evidente pero que pertenecía al otro sexo en esos años considerábamos libertad una libertad inventada por el hombre moderno para el hombre moderno y muy bien le venía muy bien pero a nosotras no la modalidad de la libertad que Lía Cigarini descubrió en 1969 y cuyas características originales fue poniendo en palabras con otras antes y después de la fundación de la librería de mujeres de Milán en 1975 la llamó ella misma libertad femenina en ese momento lo femenino era una herejía se podía decir feminista pero no se podía decir femenino ¿por qué? porque se entendía que lo femenino estaba siempre oprimido una mujer que hiciera ganchillo como alguien que podía hacer ganchillo en esta sala lo más probable es que la hicieran marchar ¿por qué? porque se entendía que todo tradicionalmente femenino insisto estaba prohibido era una herejía decir Rivolta Feminile en el año 70 que lo hizo otro grupo y ultra radical de mujeres italianas con Carla Lontzi sobre todo que hizo dos manifiestos y otros muchos libros escupamos sobre Hegel etcétera que son preciosos y están en pleno vigor todavía hoy por tanto libertad femenina porque ella era feminista total y es ya vuelve a decir feminista porque hubo unos años que ser feminista no funcionaba políticamente hace pocos años en cambio ahora vuelve a funcionar perfectamente por tanto la llamó libertad femenina y dijo de ella no como definición porque la libertad con definición deja de serlo que es una sensación un sentir un sentir dice ella que encuentra en otra vínculo intercambio y medida por tanto es libertad con no a solas no individualista no reducible ni contraria a la libertad históricamente masculina de la modernidad ocurre con una frecuencia significativa que una mujer se siente libre en relación si está en tu experiencia por qué no tomarlo como medida de tu pensamiento de tu vocabulario político tomar como medida lo que experimentas como útil como grato como revolucionario no lo que dice otro lo que dice otra la historia viviente nace precisamente del descubrimiento de la libertad femenina en la política de las mujeres y también del reconocimiento del valor personal y político de la experiencia para el conocimiento de la verdad filosófica teológica científica o histórica ¿vale? ¿por qué? porque el reconocimiento del valor político de la experiencia personal fue siendo negado progresivamente por la modernidad entendiendo por modernidad por modernidad el siglo XVI en adelante por tanto esa historia que aquí todo el mundo conoce más que yo incluso que soy medievalista lo hicieron en términos extremos la ilustración del siglo XVIII y el materialismo histórico de los siglos XIX y XX cuando yo estudié y cuando yo hacía esa política reivindicativa mi experiencia personal no tenía ningún valor solo tenía valor lo colectivo y parece una tontería pero hablábamos de colectivo sin darnos ni cuenta de que estábamos negándole veracidad valor político personal de todo tipo a nuestra propia experiencia que es en primer lugar el ser humano un ser que vive experimenta tiene experiencia y es dueño de su cuerpo o dueña de su cuerpo y de su experiencia en realidad el racionalismo nos arrancó el dominio el señorío sobre la propia experiencia que es el fundamento de la existencia es así de fácil y entonces todo era elucubrar ideológicamente con el sentir prohibido el feminismo el feminismo reconoció que lo más personal que hay que es la experiencia vivida en su integridad hace política no inmediatamente no inmediatamente sino con las mediaciones adecuadas he omitido una cosa que estaba aquí no me he dado cuenta por eso fue tan revolucionario que en el feminismo del último tercio del siglo XX las mujeres dijéramos lo personal es político ¿vale? reconocimos valor a la experiencia personal vivida en su integridad hace política insisto no inmediatamente sino con las mediaciones adecuadas ¿vale? esto es otra conferencia pero yo lo digo ahí para que a nadie se lo olvide no porque yo diga bu es bu no perdón mi cuerpo necesita mediaciones necesita la palabra la creación la escritura por eso se hablaba de esencialismo que es una cosa falsa ¿no? se acusaba el feminismo de la diferencia de esencialista cuando es lo menos esencialista que hay ¿por qué? porque el cuerpo no hace política como tal lo hace con las mediaciones adecuadas en primer lugar la lengua que hablamos de ahí la importancia del orden simbólico ¿tiene algo de sentido esto? poquito un poquito ¿no? pero no es que el cuerpo hable el cuerpo habla en la histeria y eso es muy importante políticamente también las feministas de mi generación éramos histéricas y nos se nos burlaban y nos metían en la clínica y lo que fuera otros sitios peores y no 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 era convertir el cuerpo en texto ¿por qué? porque no no encontrábamos palabras expresiones para decir lo que vivíamos lo que el cuerpo vivía el pensamiento la práctica de la experiencia el orden simbólico de la madre están toda la política de lo simbólico están ahí ofrecerte ayudarte a encontrar palabras para decir lo que tu cuerpo vive y experimenta y que no te dañe la salud ni te deje muda ni te deje enfermar sino que haga simbólico sentido cultura política compartible compartible y efectivamente la histeria se cura con con la con la con las terapias de la palabra que no sean freudianas claro porque eso no sino que tengan en cuenta el orden simbólico de la madre en este contexto agitado nació se gestó la historia viviente más concretamente en la librería de mujeres desde milán había allí un pequeño grupo de historiadoras llamado comunidad de práctica filosófica de práctica y reflexión pedagógica y de investigación histórica y una de ellas como he dicho antes mariri martinengo publicó este libro sobre su abuela la voz del silencio memoria e historia de maría de maría masone mujer sustraída una mujer su abuela que fue sustraída a la historia porque la llevaron a una casa de cura de una casa una clínica privada cuando tuvo su quinto hijo en cuatro años y allí la encerraron toda su vida pero esta 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 memoria vivió en su cuerpo en el cuerpo de ella que no la conoció nunca es un libro que según dijo ella misma unos años después escribirlo le costó toda una vida no por su tamaño sino por la profundidad de la investigación que tuvo que hacer en sus entrañas en su verdad de mujer en la vida de sus entrañas y de su alma y desde 2006 el grupo se llama así a cambio de nombre y se llama la historia viviente la historia viviente la historia viviente perdón al principio del libro Marini Martiningo escribió su idea esencial hay una historia viviente anidada en cada una y cada uno de nosotros formada por memorias por afectos por signos en el inconsciente y sigue no creo que solo tenga valor histórico lo que está afuera lo que otro ha certificado la famosa historia objetiva y concluye yo narro una historia viviente que no rechaza la imaginación una imaginación que hunde sus raíces en la experiencia personal historia más verdadera porque no borra las razones del amor no expulsa las relaciones como he dicho ya de su proceso cognitivo por tanto la historia viviente de Marini Martiningo es la historia que vive en ella como enfermedad latente como síntoma como herencia inconsciente que le costó la vida entera poner en palabras y llevar al lenguaje historiográfico del desciframiento y del relato de esta historia vivida en su inconsciente y en sus síntomas Marini hizo la trama de su obra de historia de su libro concreto y también de su propia transformación personal para vivir más libre y con más gusto por las cosas las relaciones y la felicidad disponible felicidad que muchas veces está ahí pero algo la estorba y una no alcanza a disfrutar es decir la historia viviente es una historia que implica transformación personal que va unida a un camino de transformación personal que la historiadora desea hacer no es que se tenga que someter a terapia por ejemplo que no tiene que ser una terapia la transformación personal ni mucho menos consecuencia de una terapia sino que está dispuesta a una transformación personal que le ayude a en el trance en el paso largo o corto en su caso fue larguísimo en el paso de una historia objetiva masculina social a la historia viviente a esto que decía se le puede llamar liberación de la objetividad y no sólo sin renunciar a la verdad sino mostrándola atreviéndose a decir la verdad de las mujeres a abrazar lo verdadero a hacer lo propio y común por tanto la historia viviente propone otra relación con la veracidad histórica la del sentir no la del poder o su antagonista actual la fuerza de las masas pensar escribió María Zambrano es descifrar lo que se siente en el desciframiento del sentir de las entrañas radica la relación con la veracidad histórica que sostiene la historia viviente créete tus entrañas descifra encuentra las mediaciones para ponerla en palabras para ponerlo en palabras lo que sienten tus entrañas así la historia viviente rescata y redime la vida de las entrañas la vida del alma y no la de las entrañas o del alma de cualquiera no la de las entrañas y el alma de las otras sino las propias en el feminismo hemos tenido la costumbre de hacer política para otras luego nos dimos cuenta de que las más necesitadas de política éramos nosotras y fue una revolución política realmente darte cuenta porque claro el activismo como tal solo era una tapadera era una tapadera de lo que cada una vivía y la realidad se transforma cuando ella se transforma o cuando yo me transformo no cuando se transforman las otras cuando me transformo yo se transforma mi realidad y la realidad que está en torno a mí y de una en una el feminismo cambia la realidad entera por tanto esto es una revolución en la escritura de historia que la historiadora esté también en la historia como decía antes clara con sus nudos con su felicidad con su experiencia pero no solo para contar su vida sino para llegar al mundo común ¿cómo se hace historia viviente? consiste en una práctica de grupo en la que se genera y circula autoridad femenina todos los textos de historia viviente que tenemos hasta ahora han nacido y han sido escritos en un proceso difícil de indagación en lo profundo de la propia experiencia indagación en busca de los nudos obstáculos y grumos oscuros del desorden simbólico que le interceptaban la interpretación libre y verdadera de la historia a cada historiadora concreta que no alcanzaba a escribir o que eran nudos situaciones que no se podían añadir a la historia que ya había sin traicionarlos esta indagación no es solitaria sino que ha sido hecha siempre en relación en relación dentro de la comunidad de historia viviente u otros grupos que han ido naciendo de historia viviente en Italia o fuera de ella fuera de ese grupo en una relación dual de confianza o afidamento con otra mujer ¿por qué en relación? porque de ello depende que la práctica de la historia viviente sea política y no sólo un contar tu vida sea política de política de las mujeres así prescinde del regimendado de la mediación ¿cuál es el regimendado de la mediación de la historia con H mayúscula? ¿la objetividad o la ideología? ¿el poder? con eso se hace historia objetividad ideología poder otro régimen de la mediación otras mediaciones por tanto salir de esa mediación para dicen ellas desencadenar de lo real su imposible hablábamos de visión a su vez que sea una práctica política implica que la historia que finalmente se escribe es historia común no sólo una historia personal aunque lo sea también la relación da el contexto y contextualiza los hallazgos de luz que cada autora persigue y obtiene investigando los nudos de su experiencia más fácil de decir que de hacer pero ahí está ahí está los bloqueos de escritura son muy comunes en las mujeres cuando la escritura es académica y para algunos hombres no cuando es poesía o diario las mujeres escriben poesía o diario no diré todas pero muchas en cambio la escritura académica y la palabra pública traen bloqueos que hay que sortear esos bloqueos nacen de que el alma femenina el alma de esa mujer se niega a explicar esos bloqueos o a saltarlos a pasar por encima a cualquier precio ¿me explico? yo escribí una tesis doctoral muy bonita de verdad muy aburrida de verdad muy erudita también y recuerdo yo tengo una formación muy erudita porque es la que se daba en las universidades españolas en esos años y como medievalista más erudita todavía y a mí me gusta mucho la erudición mucho no estoy diciendo que no hay que mirar las fuentes que editarlas más bien hay que mirarse todas las fuentes y ver cuando las fuentes femeninas han sido ya traicionadas en la notaría por tanto sí a la erudición pero recuerdo escribir páginas y páginas y páginas centenares y decir escribes como si alguien te estuviera escribes como si copiaras las cosas que has oído en clase y al final claro me di cuenta de que era verdad pon el piloto automático de lo que se decía en clase y repite y haz que las fuentes hablen con esas palabras esa es la mediación universitaria y yo era una muy buena estudiante no me mató no me mató el hacerlo pero una vez hecho pues me sirvió para la carrera académica para dar algunas clases de historia medieval pero para poco más yo no he vuelto a escribir así estoy hablando del año 78 que la leí no me mató pero ya tenía el feminismo y seguí buscando siempre y al final encontré que la clave estaba en significarme yo no decir lo que el cuento aquel que había aprendido en la universidad repetirlo glosarlo porque no me servía yo veía por ejemplo en las fuentes la palabra homo la palabra homo en latín en el siglo XII era historia agraria historia social la historia de frontera que a mí me gustaba en ese momento porque había procesos de aculturación muy significativos yo había estudiado antropología cultural en Chicago y me interesó inspiraba la historia en ese momento porque la historia no tiene ideas la historia copia las ideas de otras materias del saber o de la política o del arte pero de otras prácticas la historia como tal no tiene ideas entonces me acuerdo por ejemplo esto la palabra homo que salía a montones porque claro homo en el siglo XII XIII no significa hombre significa hombre y significa otras muchas cosas y entonces hay que encajar la palabra homo en sus contextos de cultura de socioeconómico sobre todo era una palabra muy importante en la formación del feudalismo vale sí pero a mí no me quería decir absolutamente nada y no sabía cómo pasar de la palabra homo a la palabra mulier con el mismo o distinto valor socioeconómico me explico mulier mujer claro si un homo es un siervo feudal una mulier puede ser una sierva feudal pero no lo es si lo hubiera sido yo tampoco lo hubiera podido expresar con los útiles que me había dado la historia marxista y la historia social porque no dicen nada con homo les basta sabiendo que homo no es mulier homo hombre para el siglo XX puede incluir a la mujer en ciertos contextos así deseados por los patriarcas pero en el siglo XII o XIII no tú no vendes si vendes una sierva vendes una sierva y si vendes un siervo vendes un siervo no sale cambiaos ¿eh? ¿cómo me di cuenta después de algo? cuando mirando cosas de medicina femenina me di cuenta con una alumna que hacía la tesis de la medicina medieval que buscando médicas le pasaba lo mismo al revés ¿cómo no puede haber médicas en la Europa medieval? es imposible esta trótula que escribe el tratado de medicina medieval el de Ornatu que leen todas las universidades cuando prohíben a las mujeres estar en la facultad de medicina y ser médicas se lee el tratado de trótula de ginecología belleza en medicina medicina femenina porque no tienen otro y porque no saben más que lo que sabíamos nosotras claro entonces ¿cómo es posible que no se encuentren médicas en las fuentes y venga dale mil palabras buscábamos por yo que sé hasta que al final nos dimos cuenta de que la palabra para médica era mulier porque toda mujer tenía competencia simbólica sobre el cuerpo humano femenino y masculino a esto me refiero partiendo de la propia experiencia ¿por qué de la propia experiencia? dirás pues que yo tengo 23 años y mi experiencia es nula no tú ya has tragado muchos libros y has visto si esos libros se corresponden o no contigo si no quieres llamar la experiencia no le llames pero llámale como quieras se corresponden contigo y te ayudan a tener una experiencia del ser una experiencia ontológica el hombre necesita ser la mujer necesita ser ¿cómo? primero como hombre como mujer y luego ya veremos dentro de como mujer eso es lo simbólico ¿cómo soy mujer? ¿cómo quiero puedo ser ser hombre? se elige se dice no viene dado por nadie se interpreta una como mujer entonces la historia viviente quiere juntar eso la experiencia ontológica de ser mujer que está bloqueada por muchas cosas por un conocimiento tanto que no hay quien se lo quite de encima y con una creatividad pequeña que quiere crecer y que tanto leer y tanto leer a santo Tomás leer a Hildegard en vez de leer a santo Tomás son dos experiencias distintas por tanto las mujeres queremos una experiencia ontológica completa no interceptada por la experiencia masculina que se ha convertido en única entonces los nudos claro porque la experiencia de ser mujer que está tan poco dicha libremente crea nudos experimento esto y no sé cómo interpretarlo me gusta una mujer y no sé cómo interpretarlo me gustan los gatos no quiero ser madre y no sé cómo interpretarlo porque aquí nadie dice nada todo el mundo es mudo cuando tendrás un bebé y cuánto no sé qué cuando no sé cuánto perdona pero claro quiero saber quiero tener un pasado pasado propio y en la búsqueda de ese pasado ella según la experiencia de las que lo han hecho porque son son diez años Herodoto pasó hace mucho tiempo estos son diez años y es lo que les ha salido es lo que les ha salido y en parte yo misma he visto y he dicho pero está esto y dices ah sí pues claro es verdad porque ellas han partido de la práctica yo creo que lo dejamos aquí porque ya es mucho rato gracias 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 aplausos Gracias.